Fandango 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 Encontraron a Don Goyo Muertecito en el arroyo Amarrado con más agua Flotando dentro del agua Que lo mataron por celos Fue lo que me dijeron Y ahora están preguntando Quien fue el que lo mató Yo no estaba en el arroyo Cuando se murió Don Goyo Que pregunten y pregunten Y averigüen el embrollo Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue aquel que lo mató Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue aquel que lo mató Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue aquel que lo mató Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue aquel que lo mató Eso Bueno ahora todo el mundo Todo el mundo a quitarse los zapatos Y a brincar A la una, a las dos, a las tres ¡Eso! ¡Eso es la canta! ¡Míganme! ¡Eh, hit, hit, hit! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Uno, dos, tres!